La fiebre de la película Barbie ha rebasado todos los límites y en redes sociales se ha hablado de la Barbie buscadora. Sí, una Barbie que crearon el colectivo de madres desaparecidas en Tamaulipas, con el fin de que tanto la producción, donde es protagonista Margot Robbie y Ryan Gosling, y la empresa Mattel, pues les dieran camionetas, escucharan el llamado por seguir buscando suministros para encontrar a sus familiares. Se dio a conocer que ya está a la venta esta Barbie buscadora en Mercado Libre y tiene un costo de 500 pesos. Todo esto lo han asegurado este colectivo, que es con el fin de recaudar fondos y comprar camionetas, sillas, carpas, todo lo que necesitan para continuar la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Cosas que no tendrían que hacer porque el gobierno, el estado, es quien debería encargarse de ello, no las madres buscadoras, pero a falta de ello, ellas ya están recurriendo a la venta de esta Barbie buscadora que cuesta 500 pesos, insisto, a través de internet. Pero algo que también, y tenía que ocurrir justo en la fiebre de la película Barbie, es lo que hicieron el partido PRD en Michoacán. Y como dijera un político que ya ni pinta en estas elecciones para 2024, es insulting and unacceptable. Y es que se dio a conocer que justo el PRD en Michoacán se subió al tren de la película Barbie y ya creó su Barbie PRDista, nada más porque sí, sin ningún fin. En la fotografía que hay en redes sociales se ve como está Barbie vestida de amarillo y tiene la bandera del PRD. Dos contrastes, tenemos la Barbie buscadora y la Barbie PRDista, una que nada más la crearon porque sí, y la otra que a falta de la atención del Estado está buscando recursos propios para poder encontrar a sus familiares.